Y este es el corrido, a mi confa Dargo y Portillo Oiga nomás como le canta mi Esteban, mi hijo Pa' cantarles el corrido, su atención nomás les pido Brindemos todos ahora, por el gusto de estar vivo Por aquel lindo pueblito, donde enterraron mi obligo Mi nombre es Dargo y Portillo, y mi sangre es de valiente San Fernando soy nacido, de mi lindo Cotepeque Crece allá de capitales, rodeado allá de mi gente Reza y frente a la pobreza, esa nunca me ha ganado Me crecí haciendo negocios, para eso he sido buen rayo Nunca le he temido a nadie, a como se le he rifado Muy pronto salí adelante, triunché con mi propio esfuerzo Pero nunca faltó un vato, molestando a un hombre bueno Aquello que había logrado, me lo robó un pinche arruinado Digo Ángel Ariel, la distancia me aleja de verte crecer junto a mí Pero te llevo en lo más profundo de mi corazón Ay, 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 cántale bonito mi Esteban Perdí lo que me ha costado, más no me anduve llorando Como sea me he levantado, nunca he andado bendicando Desde el jale de migrantes, muchas fronteras pasando Paso el tiempo me eché un brinco, vine a dar hasta el cabacho Conocí a Juan Carlos Santos, más que mi amigo, mi hermano Quien también pasó lo mismo, con pa' quien me dio su mano Por eso hoy brindamos juntos, por las damas mi buen gusto Con mi pistola en la mano, a mí un chango me le asusto Soy un chingón por las buenas, de cosas buenas mi fruto Con mi pistola en la mano, a mí un chango me lo asusto Gracias por ver el video.